Le van con Peñevani, márquenle eso Música ¿Por qué te marchas bien de mi vida? Música Prende mi alma porque te vas Mira que paso toda la vida Tomas pensando en si volverás Es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrí Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Nunca me olvides Prieta del alma Que yo me quedo Pensando en ti Música Y si has llorado Ya no estés triste Piensa en los restos Que yo te di Destino cruel Te llevaste mi amor Te llevaste mi amor Y ya de tanto sufrí Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Música Música Música